Porque estuvo un minuto parado y ahí en ese momento el cuarto, cuando iban 46, levantó el cartel de 5 y ya viene Pizano para liquidar. Pizano, 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 gol, 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 gol. ¡Gooooool! ¡Dialdo Sibi! Matías Pizano fue a buscar la country después del pique acabó todo el cuerpo para quedar de frente ante Burián. tiró de zurda, de un arco al otro, de Debeki para Pizano, y Aldo Sibi lo sentencia, en Santa Fe gana el tiburón Aldo Sibi 3 colon 1, Pizano lo hizo larga salida de Debeki en un partido que habíamos destacado de Paolo Gols